Hola faunáticos, bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy os voy a explicar cuándo hay que ponerle pasta de cría a nuestros pájaros. Vamos allá. Realmente la pasta de cría se la podemos dar durante todo el año a nuestros pájaros. Ahora bien, hay momentos en los que es más importante ponérsela que otros. Por ejemplo, en la época de cría, evidentemente, como su nombre lo indica, es pasta de cría. Es una pasta que ellos utilizan con mucha facilidad para alimentar a los polluelos porque ellos, como sabéis, comen y luego regurgitan la comida. Entonces, les es más fácil hacer esta papilla que hacen ellos para darles. Y es una pasta equilibrada para criar a los polluelos y también para que los pájaros estén fuertes y con energías para afrontar a esa exigente época de cría. Entonces, en la época de cría hay que darles pasta de cría. Podrían alimentarse con la mistura o con el pienso y sacar adelante a los polluelos, sí, pero bueno, la pasta de cría es fundamental. Y también se puede poner durante el resto del año. Lo que pasa es que la pasta de cría no la van a necesitar tanto durante el resto del año, pero siempre hay que intentar darles una alimentación lo más variada a nuestros pájaros. Entonces, sí que podemos ir alternando, poniéndoles un día mistura, otro pienso, otra pasta de cría, verduras, frutas o un poco de cada, ir cambiando poco a poco. Aún no sé cómo lo hagáis, pero siempre tenéis que intentar darle variedad a vuestros pájaros, sobre todo si son sitácidas, aunque a todos, pero sobre todo a las sitácidas que sí que se aburren, digamos, con más facilidad y necesitan estímulos nuevos. Pues, darles distintas opciones de alimento y también, por supuesto, en distintos formatos. Es decir, por ejemplo, podemos mezclar la pasta de cría con el pienso o con la mistura, podemos mezclarla con verduras, incluso hacer una pasta de cría casera. Os dejo un vídeo por ahí de cómo hacer una pasta de cría casera. Podemos hacer pasta con verduras, mezcladas con ellos. El caso es darles variedad durante el año. Otros casos en los que se usa la pasta de cría, por ejemplo, si vuestros pájaros son jóvenes o sencillamente no han comido antes la pasta de cría, convendría ir acostumbrándoles un poco antes de llegar a época de cría para que ya sepamos que la comen y que la aceptan bien de cara a la cría. Entonces, antes hay que ir dándoles pasta de cría para ir preparándoles. También hay distintos tipos de pasta de cría. Hay pasta blanca, hay pasta amarilla, hay roja si buscáis darles pigmentación, por ejemplo, a los creadores de canarios. Y luego también la hay seca, la hay mórbida, que es así más húmeda. Hay varios tipos. Entonces, puede que una a nuestros pájaros les guste más, otra menos, otra que incluso no les guste. Entonces, convendría sobre todo, si no sabemos todavía la pasta que mejor se adapta a ellos, pues ir acostumbrándoles para ver si la acaban aceptando o para descartar una y darles otra. Sobre todo también si queremos probar con pastas de cría nuevas. Por ejemplo, ahora también las hay de fruta y de verdura. Yo, por ejemplo, tengo una de verdura que es como la pasta de cría amarilla, pero de color verde. Y la verdad es que no les gusta mucho. Menos a kiwi, que kiwi si la come bien. El resto es que incluso aunque no tengan otra comida, prácticamente la dejan ahí. Entonces, en vez de apostar a toda esa pasta de cría, pues yo compré un bote pequeño y he ido probando. Bueno, pues hay que ir probando si queremos que se acostumbren a mezclársela con la otra pasta de cría, por ejemplo, que os lo estoy haciendo yo y demás. Aunque también puede pasar que no les guste y si no les gusta, puedes descartarla y usar otra. Otro caso en el que se usa la pasta de cría es cuando queremos darles a probar otras cosas, queremos que se acostumbren a comer. Por ejemplo, preguntáis muchos cómo enseñarles a comer frutas o verduras o el pienso. Pues bien, si les gusta la pasta de cría, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, mezclar un poco de pienso con la pasta de cría, para que vayan comiendo un poco. Y también se puede probar eso con las verduras, en lugar de dárselas enteras, dárselas incluso trituradas o en trocitos pequeños, mezclada con la pasta de cría. También lo mismo con, sean frutas o verduras, ¿vale? Se puede mezclar con la pasta de cría. También se suele usar para darles suplementos, se pueden dar en el agua o también muchos que vienen en polvo, se pueden mezclar con la pasta de cría y envolverlo con ella para que lo coman. Y por último, la pasta de cría también la podemos utilizar para enseñar a comer por ellos mismos a los polluelos jóvenes, ¿vale? En el caso de que estén con los padres, pues ellos van a ir poco a poco aprendiendo, viendo a los padres. Pero si por ejemplo tenemos pájaros papilleros, que los hemos criado nosotros, mucha gente recomienda el panizo, lo cual está muy bien porque es una semilla muy fácil de pelar, pero nutricionalmente tampoco les aporta mucho, aunque sí que les incita porque tiene un sabor que les gusta mucho. Pero la pasta de cría también les gusta bastante y es una cosa que la pueden comer muy fácil porque no la tienen que pelar, directamente es cogerla con el pico y comerla. Entonces viene muy bien la pasta de cría para que empiecen a picotear y empiecen a comer por sí mismos. Pues eso ha sido todo, fanáticos. Espero que os haya servido estas indicaciones sobre la pasta de cría cuando usarla. Como veis, se puede usar siempre, pero hay ciertos casos específicos más concretos según el objetivo que queramos. Yo os recomiendo que utilicéis la pasta de cría en la alimentación de vuestras aves. Si os ha quedado cualquier duda o se os ocurre algún otro uso que le deis a la pasta de cría que no haya mencionado, dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado, dejadme un like, compartidlo para ayudar a más gente y si no lo estáis todavía, suscribiros al canal. Un saludo, fanáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes, si quieres, ver este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dale rápido, venga. Dale, dale, dale rápido, rápido. ¡Gracias!